Venga compasina, no sé, usted no es ningún collón A mí no me piembla el dedo, son dos hombres de valor Aquí tenemos la confianza del cartel y del señor Compita, sáquate, cano, hay que limpiar el camino Vamos a quitar estorbos, se están pasando de vivos Si son problema para el jefe, se vuelve problema mío Según dicen son dos reyes, y no hay quien los alcance Entre más grandes subamos, es más grande el ruido que hace Vamos reyes, usted sabe, que siempre va a haber dos haces Los dos hombres de confianza, así nos catalogaron Siempre defendiendo al jefe, con pecheras y encuernados Con valor e inteligencia, su confianza hemos ganado Se sienten inalcanzables, esto lo vamos a ver Con mi vida yo le cumplo, a mi jefe y al cartel Pa' mi cuerno no hay tamaño, no me importa si es un rey Ahora sí llegó el momento, de cumplir con la misión La tranquilidad del jefe, cuidados con nuestro amor Si ellos dicen son dos reyes, un par de haces ya llegó